Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, pues aquí voy a empezar a operar, son las 11.53 de la mañana, hoy es martes 6 de octubre, les voy a compartir mi pantalla. Lo que hacemos en esta academia es educarnos, ¿va? Como pueden ver aquí del lado derecho está mi cuenta real, tengo un capital de 208 dólares, voy a meter operaciones de 20 dólares, ¿va? Significa que si gano una operación, voy a ganar 15.6 dólares, ¿va? Vamos a analizar el mercado, a ver si se da algún análisis, alguna operación que nos pueda ayudar a ganar ahorita dinero, ¿vale chicos? Entonces, no sé, vamos a buscar más pares, vamos a buscar pares a ver qué tal van en tendencia, a ver si se acomodan, ¿no? A ver qué nos va diciendo el mercado, ¿no? Lo importante, chicos, es como les digo yo, aprender a analizar el mercado, eso lo hacemos obviamente en la academia en la que yo me encuentro estudiando, que es ahí en Mastery Academy, donde maestros nos enseñan al principio, cuando tú no sabes nada, literalmente te dicen cuándo comprar y cuándo vender, cuando ya vas aprendiendo alguna de las técnicas de los muchos maestros, pues te puedes tú meter tus propias operaciones, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver si se da el análisis, aquí yo lo que podría percibir sería una opción a la compra en el segundo 31, vamos a ver si se da, ahí ya metí una operación a la compra, estoy esperando que el precio de la divisa suba, ¿vale? Entonces, chicos, aquí lo que podemos hacer, como puedes ver, es que el mercado, yo estoy esperando que suba, bajo un poquito, podría ser que ahí puedo meter un segundo punto de entrada que me permita, que me permita ganar, ¿no? El porcentaje, insisto, que el mercado está pagando, ¿vale? Yo metí dos operaciones ahorita, las dos a la compra, una en el punto de entrada que ahorita se encuentra, una en el punto de entrada un poquito más arriba, quedan 30 segundos para que esta operación se termine, si el precio de la divisa está por arriba de donde yo entré, por arriba, voy a estar ganando el porcentaje de la inversión que yo realicé, ¿vale? Así es como estamos generando ingresos, chicos, desde internet, lo primero que hacemos es que nos apalancamos del conocimiento de maestros, ¿sale? Maestros expertos en el mercado, ahí estoy a 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y listo, se ganó la operación. Me acabo de ganar ahorita 31 dólares, como ustedes pudieron ver, literalmente en un minuto, ¿cierto? Aquí dice cuenta real, cuenta real y aquí dice cuenta de práctica. Si se fijaron, muchachos, yo acabo de meter la operación y como pueden ver aquí, pues me acabo de ganar estos 31 dólares. ¿A qué me refiero con esto, chicos? 31 dólares al día seguramente no te hace millonario, o sea, ganar 31 dólares en un minuto no te hace millonario, pero si tienes la habilidad de ir generando dólares minuto a minuto, cada 2 minutos, cada 3, cada 5, pues vale la pena, ¿cierto? Yo me gané 32 dólares, que sería el sueldo, más del sueldo de una persona que gana al mes, 18 mil pesos y yo me lo gané, pues en qué, un minuto, ¿no? Entonces esa es la importancia de tener una habilidad nueva, ¿correcto? Si quieres saber cómo le estamos haciendo, muchachos, cómo puedes aprender, cómo puedes educarte, cómo puedes conectarte, cómo puedes copiarle a los profes y cómo puedes ir ganando dinero, pues por favor escríbeme y yo te digo cómo le puedes hacer, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, apenas es martes, vamos a empezar con todo esta semana y vamos a darle. Bendiciones, chicos. Bye, bye.